Con una inversión que supera los 1.800 millones de pesos, la administración departamental intervendrá a dos parques en el barrio Prados del Este, permitiendo que las familias y los jóvenes se volquen a la sana recreación. Hoy estamos socializando unas inversiones en parques en Cúcuta, en Prados del Este, en el parque principal, Parque de los Árboles, en donde se van a invertir 1.350 millones de pesos, mejorando todas las áreas y facilitando un lugar de sana utilización del tiempo libre, de integración de la comunidad y de trabajo en familia. Esta obra es con recursos de Coldeportes y la va a ejecutar directamente la Gobernación del Norte de Santander. De la misma manera se va a invertir cerca de 400 millones en el parque Callejas, en donde queremos que este parque también se pueda arreglar. Para el mandatario regional la materialización de estos proyectos es solo un avance hacia el cumplimiento de su plan de desarrollo y las promesas hechas en campaña. El compromiso era arreglar parques, escenarios deportivos y lugares de buena utilización del tiempo libre y estamos consiguiendo los recursos a través del crédito, a través del gobierno nacional y a través de recursos propios para poder cumplir con esta meta que es tan importante para niños, niñas, jóvenes, adolescentes y demás comunidades. Estas obras fueron socializadas por el mandatario regional y los funcionarios de la Oficina de Proyectos Especiales, quienes tendrán la supervisión de las obras que se extenderán por cerca de cinco meses. ¡Gracias!